No tengo miedo a la pérdida de control No me asustan los fantasmas que duermen en tu habitación No son nada si lo comparo con esa batalla Ya del salón En el espejo quedó claro que muere más Lento de los dos Frenos estropeados Caen banderas tras la destrucción Sabes de mil demonios escondidos Rasgando el telón Lloraría un río tras de ti Un viaje eterno Confundiría pacto con serí Y fudido y enfermo Cierro las manos sintiendo el calor en su interior Abro los poros mentiría si digo que no Disfruto el olor Permutaría mi cuerpo con un tubo de neón Un espectáculo que empieza mal Y acabate Suenas desesperado Preocupante falta de control Abres mis pensamientos como un abre cartas de latón Lloraría un río tras de ti Un viaje eterno Confundiría pacto con serí Y fudido y enfermo No es, no es, no No es, no es, no Un viaje eterno Confundiría pacto con serí Y fudido y enfermo